Metodología para el diseño de indicadores Cordial saludo para todos. Hoy estudiaremos la metodología propuesta por Jesús Beltrán en su libro Indicadores de Gestión. Jesús es actualmente consultor en direccionamiento estratégico y a través de su obra expone de manera sistémica una metodología práctica para el diseño de indicadores. Beltrán nos propone una metodología que permite de manera integral la gestión de los indicadores y la cual se compone de las siguientes actividades. A fin de clarificar cada una de las actividades que intervienen en este ciclo, es importante empezar teniendo claro cuál es el objetivo que queremos lograr con la situación. Llámese operación del proceso, producción del bien, prestación del servicio, ejecución del proyecto, desarrollo de un plan estratégico trazado. Con el fin de determinar el objetivo debemos identificar qué es lo que se quiere lograr con el desarrollo de la situación, la cual será el objeto de medición, para luego identificar la meta, que no es más que la situación deseada con respecto a lo que se quiere lograr. Como ejemplos de objetivos tenemos entregar productos de calidad, desarrollar un proceso en un tiempo determinado o aprovechar una situación de oportunidad. Es importante tener presente que un objetivo se construye siguiendo la estructura que se propone a continuación. Primero, la acción que se espera realizar. Segundo, el objeto sobre el que recae la acción. Y tercero, los elementos adicionales descriptivos. Estableciendo el objetivo, se continúa con la determinación de los factores críticos de éxito. Beltrán nos indica que un factor crítico de éxito es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito y teniendo en cuenta lo estudiado previamente en las clasificaciones podemos determinar que estos están dados por la eficacia, la eficiencia, la adaptabilidad y la efectividad. Para entenderlo mejor debemos hacernos preguntas como ¿Qué determinará el éxito? ¿Cómo se va a lograr? ¿Qué recursos utilizaremos? A manera de ejemplo, si tenemos como objetivo entregar una experiencia de compra generadora de fidelidad, nuestro factor crítico de éxito está relacionado con la eficacia. Por lo tanto, el indicador que se seleccione deberá apuntar a medir la satisfacción del cliente que utiliza el bien o servicio producido, ya que la meta trazada se cumplirá cuando el cliente reciba un servicio memorable. Teniendo claro él o los factores críticos de éxito, se deberá determinar él o los indicadores que permitan el monitoreo en la planeación, la ejecución y después de la ejecución del proceso, proyecto o producto. Para nuestro ejemplo, tomaremos la medida que nos permita entender cómo se ejecutó el servicio. A partir de esto, definimos el indicador y empezamos seleccionando un nombre para éste. El nombre del indicador puede obedecer a la reestructuración del objetivo que se quiere lograr transformándolo de forma tal que contenga los siguientes elementos. Objeto, condición deseada del objeto y elementos descriptivos. También puede definirse, especialmente cuando se habla de resultados como la variable que determinará si se alcanzó o no el resultado. En el ejemplo que venimos construyendo, utilizamos la segunda opción y un nombre potencial sería índice de satisfacción del cliente o podríamos medir más allá a través del índice de retención de clientes. El nombre del indicador permitirá continuar con la definición del rango de gestión, el cual se constituye, según Beltrán, en el segmento comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. Beltrán manifiesta que es importante admitir que es muy difícil que una variable se comporte siempre de igual forma, por lo que se propone establecer un rango de comportamiento para el seguimiento. En ese orden de ideas, ese rango de seguimiento estará dado por cinco valores a saber. Valor mínimo, aceptable, satisfactorio, sobresaliente y máximo. Estos valores serán definidos en congruencia con la tendencia del indicador, es decir, la forma en que el indicador se comporta. Dicho comportamiento puede ser ascendente cuando el valor del indicador propende a aumentar o descendente si éste tiende a cero. Sin embargo, en la práctica se recomienda trabajar con tres valores, un mínimo o máximo, un aceptable y un valor umbral correspondiente al valor tope que podría tomar la variable del indicador. Una vez definido el indicador, se debe agrupar todos los elementos que lo componen en la llamada ficha técnica, la cual veremos en detalle en la siguiente sesión de aprendizaje. Teniendo claro los valores en los que el indicador puede moverse, es oportuno determinar el proceso por medio del cual se recolectará y procesará la data que servirá para calcular el indicador. Para eso se recomienda preguntarse ¿dónde se producen los datos? ¿cómo se captan o recolectan? ¿existen herramientas que nos ayuden? ¿cada cuánto se producen los datos? ¿cómo se procesarán los datos? ¿cómo se presentará la información? y ¿quién será el responsable? En nuestro ejemplo, si queremos calcular el índice de satisfacción del cliente, debemos establecer un proceso para la recolección de los datos a través de una encuesta de satisfacción para ser realizada a los clientes tras la compra o la prestación del servicio, su posterior procesamiento, análisis y presentación. De esta manera, el establecimiento del proceso nos dará, como insumo, la determinación de los recursos necesarios para llevar a cabo la medición. En este punto, Beltrán recomienda que los recursos utilizados sean aquellos que corresponden con el proceso que se quiere medir. Así se consolidará una cultura de medición en la organización. Definidos el proceso y los recursos, la idea es ponerlos en práctica y comenzar la medición. A través de esta, recopilaremos datos que no solo utilizaremos para transformar en el indicador deseado a través de su análisis, sino que también será insumo para la realización de una validación que identifique la medida en que se logra la pertinencia del indicador, la viabilidad de los valores de referencia establecidos y la efectividad del proceso de toma de información. Todo esto proporcionará las bases para el mantenimiento del proceso y, por ende, la mejora continua al mismo, convirtiéndose en un proceso cíclico que se repite continuamente. ¡Gracias!